¡Hola a todos y hola a todas! Bienvenidos a otro vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a enseñarles los avances de mamá, los avances que haya podido hacer y esperamos que les guste. Sí, esperamos que les guste porque son poquitos, pero consideramos que ya es hora de subir avances. Entonces, vamos a enseñarles. Entonces miren, aquí tengo, vamos a comenzar con Anne with the Knee. Lo llevaba, solamente tenía la parte central hecha y entonces creo que le he hecho todo el marco en amarillo, las florecitas, la galletita, que es lo que más yo recordaba que había hecho. Y la casita de, empecé a hacer lo que es la casita de Anne, la granja. Decirles que este lo estoy haciendo en papel también, que es un kit de AliExpress. Es exactamente de One Room, por si lo quieren comprar y le quieren hacer captura de pantalla, ahí se los vamos a poner un momentito, aunque les va a estar apareciendo también. Para que vean un pedacito, se ve muy bien el gráfico. Es un kit, digamos que tiene satisfacción inmediata porque te puedes hacer cualquier detalle y todo se va a ver bien, se va a notar que avanzaste. Entonces... Y también, por si no han visto esos videos previos en el canal, mi mamá hizo y terminó el de La Bey y la Bestia. Sí. Sí, ese fue el del año pasado, le he creado muy bonito y como pueden notar en estos colores de soda, escogen unos colores muy bonitos para sus diseños. Sí, miren un detalle, esto lo van a ver. Esto es una costumbre que yo he adquirido con todos los kits. Me quedo un pedacito porque ya no puedo seguir avanzando. O lo devuelvo para el gráfico, para el organizador, o lo pongo así en una esquinita que no vaya a hacer daño a la tela porque próximamente lo voy a retomar o algo así, pues entonces lo voy dejando así. Aquí tengo la aguja y empezando a continuar este esta noche y lo dejo así solo para el momento avance, pero va así. Y lo estoy portando con un aro de 10 pulgadas también. Sí. Ok, entonces, ya esto es todo por este avance, la galletita, las casitas, el marco, que ya lo estoy terminando, apenas me falta un pedacito aquí también. Recomendárselo sí, porque de hecho, después de La Bey y la Bestia, quise empezar a abordar este, pero tengo en cola el próximo que quiero empezar, va a ser un spoiler, quiero empezar caperucita roja. Entonces nada, vamos con el próximo. Este va a ser el comienzo de mis avances, que si vieron el video anterior a este. Sí, les enseñamos proyectos terminados. Sí, y entonces como queremos que vayan en la misma, en el mismo mes que, no que se terminó, pero que sí enseñamos los siguientes avances, pues es este nomito, es para hacer un recordatorio, modo de recordatorio y, voilà, mi proyecto hasta ahora más emocionante. Sí, entonces. Este es de los osos polares y es que ha quedado hermoso. Pueden ver que tiene muchos, lo que es los nudos franceses, los nudos francés, y tiene punto lineal también. Y bueno, en ese video que mi mamá acaba de mencionar, el de proyectos terminados, pues sí, entramos en más detalles acerca de cada uno de los proyectos, especialmente este, que es proyecto terminado también. Así que pueden ir a ver ese video si no lo han visto antes, pero miren qué hermosura. Sí, esto es modo recordatorio para dejarlo en el playlist en lo que serían avances. Y este es el nomo muy bonito también. La tela está teñida de este, pero nuevamente tienen todos esos detalles, toda esa información acerca de cada uno de los proyectos. En el video de proyectos terminados. Ajá. El, bueno, el segundo en avances que le vamos a mostrar, aparte de los proyectos terminados, es este. Voila. Miren, es una penita. Esto está a punto de garantirlo. Es una penita que no lo haya terminado, de verdad, pero me falta bastante. Yo pensé que me faltaba poquito. Bueno, ya no falta tanto. A ver, en realidad creo que me faltan como tres colores y son poquitas puntadas. Terminar lo que es aquí, el hocico del perrito, aquí ven, acá, acá. Todavía me falta bastante de la carita, me falta bastante de la carita, que es el mismo color de acá de la barba. En el próximo avances sí va a estar terminado, porque es que falta casi nada. O un video para hablarle de él, porque lo compramos también. Todo esto, casi todo lo que le hemos enseñado ahora ha sido compras de hace más de dos años, de cuando empezamos a bordar. Si van al video de compras, lo van a ver como primeras compras. Pero me ha encantado. Después le voy a hacer un proyecto terminado, lo voy a decir un poquito más, porque no he llegado al punto lineal, que es muy poquito, muy poquito. Y también quiero terminarlo, lavarlo, ver qué tal, ¿no? Es mi primer bordado en printer, en tela estampada. Pero miren que es que está muy bonito. Entonces aquí me falta, ya ven, toda esta parte de la cara, del rostro del perrito, del hocico, la nariz, me falta también detalle. Aquí en la cortina, aquí también, en la barba un poquito y ya terminamos. Ah, y tengo que corregir que aquí hice unos puntos que no van, que están en brown, pero que hay dos puntos que no van en ese color. En esa parte sí tuve que echar mano del gráfico, porque estaba un poquito confuso. Y veo que el único error que tengo es ese. Lo quiero arreglar antes de terminarlo, por supuesto. Entonces nada, va quedando así. Y es un dato curioso de la hebra número 16, que ya terminé esa. Yo pensé que no me iba a alcanzar. Sufrí mucho, pero me quedó una hebrita, así que creo que sí, que me va a alcanzar todo. Está muy bonito. También es Dali Spray, es un Joy Sonder. Recuerden que esto es, este es en tela estampada. Sí. Y como ven igual, es en AIDA 14, mide 34 por 38 centímetros. Y a diferencia de uno que yo había comenzado en tela estampada, fue el primero que comencé, que era el del faro. A diferencia, aquel sí estaba corrido, las 10 primeras hileras, estaban corridos todos los puntos. Me puse un poquito baja por eso. Pude adquirir el original y entonces ya que lo voy a hacer en original, decidí no continuar el faro porque estaba muy corrido. Pero este sí, con este no tuve problemas, excepto aquí donde les estoy diciendo que tuve que ir al gráfico a comparar. Y sí, tengo dos puntos aquí que están en error. Pero todo lo demás me ha ido súper bien. Ok, si comparan con el avance pasado, es bastante. Así que no los voy a excepcionar por ese lado. Yo creo que es el que más avancé. Este lo vamos a dejar ir hasta que lo pueda terminar y se los enseñe ya terminado, creo. Porque me faltarán unas 200, 300 puntadas. Esperemos que los pueda terminar. Pero no va a ser este mes, así que... Ok, vamos con el otro. Ok, el próximo avance es la vaquita de Dimension, que ya es el último avance que les tenemos, lamentablemente, lo que yo pude bordar es muy poquito, ya les dije. Pero, aquí va. Lo llevaba así, que les va a estar apareciendo por aquí seguro. Y ahora lo llevo es así. Ok, pasa a lo siguiente. He avanzado bastante. Tuve que corregir muchas puntadas. De hecho, creo que tuve que deshacer un bloque entero y volverlo a correr porque estaba... Yo lo había hecho mal, obvio. Entonces, aquí ven, estoy dejando... Esta es mi aguja. Ahora les muestro esta parte. Déjame dejarla escondidita así hasta que vaya para ahí. Y mi forma de aparcar hilos es muy, muy, muy diferente a los demás. Yo trato de agotar la hebra, como todas. Y si me queda, pues lo echo para un lado que haya bordado. A ver, que no es un parking que se pueda recomendar, pero yo me entiendo y esto es lo que... Ya lo había explicado antes lo de las colitas. Me gusta dejarlas así. Cuando las remato, que siento que están rematadas por detrás, pues le doy la vuelta, las saco y las recorto. Tenía muchos por aquí. Las escondí para el video. Pero tenía muchas que tengo que recortar. Entonces, nada. Yo creo que he avanzado bastante. Empecé a hacer el punto lineal. Si ven aquí, aquí no se nota mucho en la oreja, pero también tiene punto lineal la hoja. No sé si lo podrán ver. Y empecé a hacer el punto lineal donde podía. Y ya lo dejé así porque ya casi tengo que correr el bastidor. Voy a tratar de rellenar acá antes de mover el bastidor. Que no sé si lo muevo para abajo, si lo muevo para el cuerpo de la vaca, no lo sé. Y para no esconderles nada, esta soy yo trabajando. Miren. Si yo lo voy a coger continuamente, no me gusta devolver cuando la hebra es tan pequeña. No me gusta devolverla para el organizador. Vi que continúan estos puntos de este tono por aquí. Por eso le digo, no es un parking que yo pueda recomendar, pero... Bueno, esta hebra que ven aquí es la del punto lineal que continúa. No la quise ni guardar ni cortar porque los hilos de Dimension, como ustedes lo ven, son largos así, ¿ven? Pero yo ya este sistema no lo van a ver en otro Dimension que empecé. Sencillamente lo saco de aquí y lo coloco en otro organizador. Pero todavía este lo comencé así y ya creo que lo voy a terminar así. Sin mover los hilos de acá del organizador que trae. Pero ven, trae muy poquito. De este hilo que donde tengo estoy haciendo el punto lineal me trae un solo cabo de esa hebra. Y no quiero malgastar la hebra ni cortarla porque es que continúa, el punto lineal aquí me continúa y ya veremos cuando termine la hojita y ya por más que hay por aquí si la corto o no. Pero para el video no lo quise deshacer. Cuando, hasta que decido terminar de trabajar en ese trabajo, en el bordado, pues yo sigo poniendo mis hebras aquí en una esquinita del bordado donde no moleste hasta agotarla. ¿Por qué? Porque este organizador tampoco me permite devolverlas al organizador. Entonces por eso también acumulo un poquito más. Pero bueno, yendo al asunto que nos trae a los avances, va acá la redundancia. Ok, ahora estoy viendo y el avance es un poquito mayor. Bueno, ustedes lo van a estar viendo por aquí, pero yo lo estoy viendo ahora en la pantalla antigua porque yo no me contaba lo que había hecho. Ya he rellenado todo lo que me faltaba por aquí, las hojas, la primera flor. Incluso un poco de punto lineal también. Sí, es que ahora sí veo el avance. Y tuve más trabajo porque aunque acá ven estas puntaditas que casi no se ve el color, no sé si se verá bien en la pantalla. Les conté que tuve que zafar y correr, como no ven aquí, correr bastante cuadro. Bueno, este es mi avance, espero que les guste. Yo estoy apuradísima por terminarla porque me gusta mucho esta vaquita. Y cada vez que la vuelta avanza mucho en ella también. Un secreto que les quiero compartir, no la quiero soltar. Tengo momentos con ciertos bordados que no me quiero separar de ellos. Y esta tonalidad así en azul le da una dimensión, como ven acá en la foto original del diseño. Esta la vi terminada en el canal de Cruz Petit de una amiga de ella y me motivó que no quiero soltarla. Queda muy bonita. Y como ven te da la opción de hacerla con las flores. O hacer además. Y es que es súper linda. Y esta mide 12 por 12 pulgadas. Al terminarse lo que va a medir. Y mamá la estaba bordando en una ida 14. Sí. La fui bordando exactamente en la que trajo el kit. Sí, esta es como un tono blanca. Yo solo la remallé porque cuando tengo tiempo remallo, si no le toca tan ya. Pero esta sí es un tono, un color blanco. ¿Esta es blanca o blanca? Sí. Bueno pues nada, hasta aquí van a llegar, hasta aquí han llegado mis avances. Que quiero que sepan que me gustaría, claro, enseñar más como todo el mundo. Me siento satisfecha con lo que he podido enseñar porque tenemos muy poco tiempo para bordar y entre lo que bordamos y lo que queremos empezar. Porque yo quiero empezarlos todos. Quiero que sepan que estoy en un momento que me interesan más los comienzos y el proceso que el final. Ya llegará el momento que me ajustaré para terminar alguno. Pero ahora estamos en este punto. Estamos comenzando. Muchos que lo van a ver más adelante, lo van a ver repartido por la semana siguiente. Según vayamos empezando, les vamos mostrando. Sin contar la sección 11, que se acaba en agosto, pues pensamos continuar dando comienzo a los kits que tenemos, a los PDF que hemos comprado, que han sido bastante. En los comienzos compramos mucho. Y todos nos gustaban. No es que nos han dejado de gustar. ¿Qué pasa? Que los kits que se hace más fácil, lo sabemos todos, puedes empezar y ya. Está todo. Está la tela, el hilo, el gráfico, todo listo. Sí, tenemos en PDF, también en digital. Es que nos gusta. Por ahora estamos disfrutando mucho lo que es comenzar. Estamos comenzando mucho, de verdad. Ya lo van a ver. Y aún así vamos terminando. A ver, que si hacemos un quick parade, ¿por qué? ¿Qué pasa? Queríamos hacer un Stitchmania entre Tanya y yo, pero decidimos que no, que vamos a empezar lo que querramos, cuando querramos, y ya lo mostraremos. Hace una semana atrás escogimos cuatro por mes para llevar, para llevarlos hasta al avance. Sin contar lo que vamos comenzando. Es una dinámica que estamos llevando ahora, pues porque no encontramos un grupo que hiciera Stitchmania. Entonces decidimos hacerlo así y comenzar sencillamente, sin apuros, sin presión. Metemos la mano y escogemos, o revisamos los PDF y escogemos y estamos disfrutando mucho el comienzo. Y bueno, esos fueron los avances de mamá. Esperamos que les hayan gustado. Como pudieron ver, hay avanzado mucho en los proyectos. Especialmente en el gatico y el perrito. No, y la vaca también. Y la vaca también. Y la vaca también. Bueno, pero termine también el de los osos. Sí. Lo de Angustini es que pueden ver que tiene la cenefa también, que consume bastante tiempo. Sí, aunque son sencillos porque es bloque de color prácticamente. Pero también es que tienes en mente, estás bordándolo, estás concentrada, que quieres bordar ese. Entonces, si no te quitas de ahí, vas a acabarlo y no vas a hacer ninguno más. Y tampoco es eso. Necesitamos variar. Y si les gustó el video, siéntense libres de suscribirse al canal. Nos encantaría que formaran parte de nuestro canal de Bordando Un Poquito. Acá les enseñamos puntos de cruz, bolsas de proyectos y pues ustedes nos acompañan a nosotras mientras estamos aprendiendo del punto de cruz. Sí. Porque de eso se trata. Si te gusta, atrévete, no tengas miedo. Nosotros nos atrevimos. Después descubrimos el mundo. Después que nos atrevimos, descubrimos el mundo del punto de cruz. Y es un campo muy bonito. Yo creo que para todos los que bordamos es una terapia. Ahora sí, despedimos el video y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Chau! 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 Chau!